Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. En el día de hoy estoy con mi hijo, Lucas. Lucas, saluda. ¡Hola! Bueno, lo tengo aquí porque mi mujer se ha ido a por gala al colegio y digo, como tengo que grabar prontito porque se vienen unas cosas increíbles. Gente, no sé si habéis visto el título, la miniatura. Stambel se ha vuelto loco. Va a regalar más de 10 millones de gemas para todo el mundo totalmente gratis. Y alguno mira, Samu, ¿pero qué estás hablando? ¿Pero qué me estás contando? Pues resulta que si vosotros os vais a todos los servidores que hay prácticamente en India, en Asia, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en todos los servidores, si os habéis dado cuenta, entráis a torneos. Os vais a los clásicos y nos han salido una serie de torneos que incluso está el mío por aquí. Aquí, fijaros, stumblerrito de burritos. Van a hacer torneos en solo, en 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, durante 2 días a todas horas. Como veis, tenemos un torneo en 5 minutos, luego un torneo en 3 horas. Hemos tenido otro torneo hace 3 horas. Es decir, cada 3 horas, en todos los servidores, fijaros, esto es el servidor de Europa, pues fijaros, todos los torneos tienen un praise pool increíble de 600.000 gemas. Si vosotros entráis aquí y miráis los premios que hay para los primeros, fijaros, 25.000, 12.000, 6.000... Y lo curioso es que la entrada a todos los torneos es totalmente gratuita. Si tú vienes aquí, donde está MTM Samu, antes de una hora, para que se abra, tú le das inscribirse y te inscribe totalmente gratis sin tener que pagar ninguna gema. Pues están regalando más de 10 millones. Samu, pero si yo solo veo 3 torneos, ¿cómo que 10 millones? ¡Brother! Uy, me está cambiando Lucas los colores. Lucas, tienes que poner blanco, porque esos son los focos. Di hola a la gente. ¡Hola! Pues nada, lo que estaba explicando, habrán como 10 o 12 torneos en cada servidor. Entonces, yo he dicho más de 10 millones, pero si hacéis el cálculo, yo creo que hay más de 20 millones. Pero bueno, va a ser una auténtica locura y el Tito Sam, este que falta 4 minutos, voy a jugarlo el primero, que es 1 contra 1. Y eso sí, todos los torneos van a ser en el mapa de los burritos. Aprovechar, porque muy poca gente sabe jugar, y si vosotros sois un pelín de habilidosos en estos mapas, os podéis llevar muchísimas gemas totalmente gratis durante estos dos días. Estamos a día 22, pues ya sabéis, día 22 y día 23 van a ser estos torneos cada 3 horas en todos los servidores. Estaros atentos, muchachos. Os dejo con algunas partiditas en este mismo torneo y a ver si ganamos alguna, a ver cómo nos va las... Bueno, igual os dejo con las 6 primeras, gente. Nos vemos al rato, ¿vale? Chao, chao. ¿Me han dejado solo? Buah, es momento de hacer World Record, tú. Gente, si no sabíais este truquito... Bueno, realmente paso por aquí. Madre mía, ¿te imaginas que hago World Record? Ahora que estoy solo. Sí, yo creo que sí. Mira este. Mira esto. ¡Fu! Estoy haciendo World Record, ¿eh? Gente. Si no me da ninguna bola aquí, flipas. ¡Buah! ¡Quítate, gilipollas! ¡No me lo puedo creer! Estoy solo. Pero casi hago... Me cago en la mierda de la bola de los... Bro, digo, si no me da ninguna bola, lo hago. Y me da una bola cuando estaba pasando ya, tío. ¡Qué mierda! Hola. Hola, Cacota. Gracias. ¿Cómo que gracias? Sí te he dicho, Cacota. Vale, pues hemos entrado. Gente, estaba solo, no sé por qué. Mi enemigo, el Iluminado, no entró a la partida. Pero bueno, el Tito Sam casi se hace World Record si no llega a ser por la mierda esa que me dio, tío. ¡Hala! No me digas que no es Burrito Bonanza. ¡Oju! Lucas, ¿qué has traído? Mira, que has traído una chocolatina, tú. ¿Pero qué quieres? ¿Que te lo abra? Un momento, un momento. Ahora te lo abre el papi. Pero no paras de comer, tío. Solo hace que comer chocolates. ¿Qué hace? Bueno, vas a intentar ganarle a este Iluminado. El torneo no es todo de Burrito Bonanza. Ah, yo me pensaba que sí. Lucas, Lucas. ¿Que no es que lo estás tirando todo Iluminado? En Bracket es Block Dash Legendario. Lucas, Lucas, Lucas. Espérate. Madre mía. Cuando se va mi mujer, el tío aprovecha porque sabe que yo se lo doy todo, ¿sabes? Aprovecha y me dice que se lo abra todo. Pero creo que no se lo voy a abrir. Si no, luego mi mujer me mata. Lucas, que no. Que la mami me ha dicho que no. Que no comas tanta tontería. Ya ves, pero la que lo compra es ella, ¿sabes? Claro, seguro lo hace para que no se porten mal. ¡Toma! Iluminado para tu casa, brother. Gente, vamos a por la tercera. Yo creo que ya ni me emparejará lo a tope que voy, bro. Vale, estoy contra otro, ¿eh? Vamos. Vamos. El tío va a tope. Vale. Me sale perfecto. Perfecto. Buah. Ahora sí que me hago el récord, bro. No. No, tío. No, bro. No, tío. Que me va a ganar. Esto que miércoles es, bro. Esto que miércoles es, tío. Brother. Brother. Qué pinche asco, tío. Qué pinche asco, tío. Que me ha... Que me ha ganado. Que me ha ganado. Sí, míralo. Si está ahí ya en el fondo, bro. No lo entiendo. Pero no me rendiré. No me rendiré. Míralo. Míralo dónde va. Pero si ya he llegado a la meta, tío. Ese tío era muy bueno en este mapa, ¿no? Qué asco de mapa, hermano. Ah, estoy con el mismo de antes. ¿Estoy con el mismo? No me lo puedo creer. ¿Es el mismo iluminado? Uy, me voy, me voy. Perdón, perdón. Perdón. Perdón, bro. ¡Ah! Me largo. Iluminado. Iluminado. Uy, si lo abrazo. Uy, si lo abrazo. Oye tú, iluminado. Quiero matar abrazándole. ¿Para abajo? Ah, pero sube. Ah, mi órgoles, bro. Míralo. No. Mierda. Que me he caído. Toma. Toma. ¿Cómo le he ganado, bro? Ha sido increíble esta partida, ¿eh? Por mucho que digáis que no. No vamos a por la quinta, muchachos. Vamos contra ese. La quinta partida. Vale, por aquí pasamos por bajo. Me acaban de decir por ahí por el chat que si utilizo un baile, salto por bajo del burrito. Es decir, paso por bajo. Ahora luego lo probamos. No, tío. ¿Eres tonto o qué? No, tío. Bro. Menos mal. Vale, vamos a probar. En el burrito del final eso sirve mucho. En el burrito del final eso hay que utilizarlo. Bueno, ahora pasamos por debajo. No, no. ¡Oh! ¡Por encima! Pasé por encima del burro. No me lo puedo creer. Mira aquel, mira aquel. Y se lo lleva el burrito. Menudo iluminado. Gente, he pasado por encima del burrito. ¿Qué os ha parecido? Menudo prototripa. Ahora nos vamos con la última partida. Me imagino que sí que me emparejará. Y vamos a ver si ganamos en la balan. Y terminaríamos la primera fase. Contra un tryhard. Me toca, eh. Los que van de futbolistas siempre son tryhards. Míralo. Mira, ¿qué os he dicho? ¡Ah! ¡Eh! Si me llega a pegar con la banana te apuñalo, bro. Si me llega... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Menudo tryhard. Esto es increíble. Por nada, muchachos. Habéis visto. Hemos ganado 5 de 6. Yo me imagino que hemos pasado facilísimo a la segunda fase. Y ya sabéis. Tenéis muchísimos torneos donde podéis llegar a ganar hasta 10 millones de gemas. Es increíble. Todos los torneos. No sé si en todos los servidores. Tenemos en cada servidor, yo creo que si hay dos días, unos 15 torneos en cada servidor. Pues imaginaros, 4 o 5 servidores que hay. Pues no sé. Yo qué sé. Se habrán acumulado ahí un premio de 20 millones de gemas perfectamente. Y todo gratuito. No tenéis que pagar nada. Por lo tanto, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Chao, chao.